¡Hola! Bienvenidos al resumen de la 1.19.3. Come frutas y verduras. Nuevas características. Ahora podrás probar las características experimentales de versiones futuras activando los paquetes de datos al crear un mundo nuevo. Se añadió una nueva opción de accesibilidad. Rapidez del panorama. Esto te ayudará a ajustar la velocidad del fondo del menú del juego. Las nuevas skins ahora serán predeterminadas para jugadores sin conexión. Es decir, antes te solía tocar Alex o Steve, ahora podrías ser cualquiera de ellos. Sonidos. Ahora hay tres conjuntos de sonidos únicos de maderas. Cuando las rompes, caminas sobre ellas o las colocas. Estos tipos de madera son... Madera del Overworld. Madera del Nether. Madera de Bamboo. Estas últimas maderas las podrás probar cuando hayas habilitado las características experimentales a través de los paquetes de datos. Los sonidos de los pasos ahora se escucharán cuando camines sobre... Alfombras. Nenúfares. Y pequeños brotes de amatista. También se escucharán los sonidos de pasos cuando camines a través de... Rastrojos del Nether. Liken brillante. Raíces carmesí. Y raíces distorsionadas. Cambios en la 1.19.3. En esta subversión podremos colocar las monturas, armaduras de caballo y alfombras a los caballos y llamas sin la necesidad de abrir la interfaz. En la dimensión del Nether, los Endermen, los Esqueletos y los Esqueletos Wither ahora solo aparecen en el nivel de luz de 7 e inferior, en lugar de 11. Ahora podrás usar cargasignas para provocar la explosión de un creeper. También los conejos dejarán caer su carne el 100% de las veces, dándonos una fuente de comida más segura, pero igual de tediosa de conseguir. Inventario creativo. Se ha rediseñado la pestaña de creativo. Ahora estás viendo la comparación de la pestaña anterior junto a la actual. Pestaña por pestaña. Si quieres saber más de los cambios, puedes ver mis videos sobre las snapshots que precedieron a esta actualización. Tenemos la pestaña de bloques de colores, que contiene todos los bloques con 16 variantes de color. Se agregó la pestaña de elementos del operador en el menú. Por defecto está desactivada, pero puedes activarla así. Los guisos sospechosos ahora muestran la información de sus efectos cuando están en creativo. Se añadieron los siguientes ítems al inventario de creativo. Huevos de dragón. Banner ominoso. Generador. Las tres duraciones de vuelo de fuegos artificiales. Bloques y elementos exclusivos para operadores. Ahora se podrá ver la información de cada ítem y a qué pestaña de creativo pertenece. Cambios en el Vex. Se cambió el modelo de textura del Vex, haciéndolo muy parecido a su contraparte de la ley. Conserva su antigua hitbox, pero ahora está ligeramente sobredimensionada para que no sea más fácil a luchar. Soporte de bloques. Las puertas de valla ya no proporcionan soporte cuando intentas colgar algo por debajo de ellas. Al abrir las cajas de shulker, se romperán los bloques que hayas colocado sobre las caras abiertas. Si colocas uno por debajo, no se romperán ya que esta parte no se mueve. Generador de criaturas. Ahora no tiene un tipo de mob predeterminado cuando es colocado. Antes tenía un cerdito. Tampoco emitirá partículas de fuego cuando no se haya definido un tipo de mob. Gracias a esto se podrá usar en las construcciones o como decoración cuando juegues en creativo. También podrás copiar el bloque con su información si das control y la ruedita del mouse a la vez. Notarás que lo has hecho bien porque ahora si te fijas te mostraré en la descripción del spawner toda su información. Huevos generadores. Se agregaron huevos generadores para el golem de nieve. El golem de hierro. La dragona. Y el wither. Estos dos últimos solo podrás conseguirlos con comandos para evitar desastres en tus mundos. Se cambió el color del huevo generador del oso polar para distinguirlo del huevo generador del ghost. Pantalla LAN. La pantalla ahora permite seleccionar el puerto en el que alojar el mundo LAN. El modo de juego y los botones de permitir trucos ahora se inicializan con los valores predeterminados del mundo. Comandos. Nuevo comando. Este comando sirve para cambiar el tipo de bioma de una sección seleccionada. Primero seleccionas de donde a donde desearías el cambio. Escribes el bioma que quieres en su lugar y estará listo. Tendrá una transición suave para que se vea natural. Nuevo subcomando. Executive onless biome. Mejoras en el comando publish. Telemetría. Ahora Minecraft va a recolectar información y otras cosas raras. Las cuales no entiendo y me da pereza leer. Pero te dejo la página en la descripción para que tú veas. Y te leas todo ese testamento. Dios mío. Game rules. Se añadieron las game rules. Block explosion drop decay. Map explosion drop decay. Y TNT explosion drop decay. Cuando se establecen false. Todos los bloques dejarán caer el botín. Cuando se establecen true. Los bloques dejan caer el botín al azar. Dependiendo de que tan lejos esté el centro de explosión. El valor predeterminado es false para la TNT. Y true para los bloques y mobs. Se añadió la game rule. Snow accumulation height. Cuando está nevando esta regla de juego. Determina el número máximo de capas que se pueden acumular en cada bloque. Establecido en 0. Hace que no se forme nieve en absoluto. Establecido en 8 o superior. Permite que la nieve se forme hasta el nivel de un bloque completo. Se añadieron las game rules. Water source conversion. Y lava source conversion. Establecido en true. Permitirá que se formen nuevas fuentes con estos fluidos. Establecido en false. Hará que el fluido sea limitado. El valor predeterminado es true para el agua. Y false para la lava. Se añadió la game rule. Global sound events. Esta game rule controla si ciertos eventos del juego son escuchados por todos los jugadores independientemente de la ubicación. Por ejemplo. El wither produce un sonido que se escuchará siempre. Aunque estés a miles de bloques lejos de su ubicación. Poniendo esta game rule en false hará que ya no lo escuches. Solo lo oirás si estás demasiado cerca.